Navarro 2023, histórica edición, hoy es un día histórico Hoy despedimos de Navarro 2023 al querido amigo, un miembro fundador de este programa desde que se llamaba Navarro 2019 Así que despedimos al querido amigo Rinconet que además Hoy cumpleaños Cada año cumplo años Todos los años lo mismo Todos los 14 de enero, usted cumple Yo cumplo, Rinconet cumple, voy a hablar de mí a la tercera persona Y quiero aclarar un tema que circula por las redes, no tiene nada que ver con la realidad Insistentemente por las redes, que yo me voy de este programa porque ustedes son un verdadero yunque en mi carrera Meteórica, no es así de ninguno Somos un lastre como el Mercosur para Uruguay Me siento la calle Pau No es así No es así Pero hay nuevos rumbos también Hay nuevos rumbos Exactamente Y a partir de febrero, en realidad a partir del 31 de enero Porque el Tano me acaba de decir que no flaco, no es el primer de febrero Ah, es el 31 de enero Que es lunes Que es lunes, claro Él me dijo, no es mes, es la semana que cuenta Ahí arrancamos con un nuevo programa, justo después de ustedes Así que ustedes van a dejar la audiencia caliente y yo la voy a tomar Vas a venir después de Navarra 20-20 No vamos a dejar, que la gente pregunte Que la gente pregunte Y usted va respondiendo distintas Exacto Primero, al 11-25-80-93-60 Rinconet recibe los saludos por su cumpleaños Claro Y además, las cálidas despedidas, cálidas en este día Que sean frías Que sean frías Ojalá sean frías Vamos a decir, las frescas despedidas a Rinconet Contándonos, bueno, el agradecimiento que tenemos todos por habernos abierto los ojos Ante los medios hegemónicos y sus diabólicos mensajes Que día a día Rinconet pone al descubierto Y además, que le pregunten ¿Qué quieren saber a propósito del nuevo programa? No sé ¿Tienen nombres? ¿Tienen nombres? ¿Con quiénes van a estar? ¡Epa! ¿Qué horario? ¡Epa! ¿Qué día? ¡Epa! ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? ¿De qué va a tratar? ¿Cómo hizo para conseguir ese programa? Esa es la que queremos saber todos ¿Cuántas denuncias? ¿A quién denunció? Yo quiero decir, las conversaciones que hemos tenido con el señor Roberto no tienen nada que ver con esto No, técnicamente no fueron denuncias Yo le decía, me asombra esto que Sibaira cargue la moto con... Me asombraba, me asombra esto que Pesky se levanta y se va Y vuelve una hora después Era Rogel de asombro Era Rogel de asombro Y Roberto, el señor Roberto me dijo, ah bueno, es interesante saber todas estas cosas que a mí no me cuentan Pero nada más No, obvio, obvio Escuché botón, oreja, ortiva, bombero, gorra, no No, todo eso es muy exagerado Bien, me van a emocionar Van a terminar por emocionarme y lamentar todas las... Bueno, no hacen denuncias, pero los comentarios Que ha ido haciendo a lo largo de los años Se va a arrepentir, dice Yo creo que me voy a arrepentir Porque finalmente, los faltantes de caja chica no eran tantos No eran tantos Si te pones a pensar, ¿no? No era, es solo plata Y aparte en el momento que yo enchufaba la batería No había este problema energético Exacto, exacto No había este problema energético Porque hoy lo criticamos al chief editor diciendo Flaco, ¿cómo puede ser? No, pero eran otras épocas Eran otras épocas Gobernaba Mauricio Macri No había corte de luz No había corte No había corte No había seguridad La inflación bajaba a pleno empleo Pleno empleo Había un montón de cosas que nosotros no... Nos desendeudábamos Absolutamente Y ya la gente pagaba las tarifas a lo que valía Exacto Hubo algunas pequeñas pérdidas Algunas pymes en el medio Pero... Hay 25.000 pymes que no estaban a la altura Eso que tomen como un valor Que aumentaron las tarifas Sí, viste que ellos lo toman como un logro Nosotros, claro Eso sí que se puede solucionar en 5 minutos Ahí le doy la razón a Macri Absolutamente En 5 minutos puedes aumentar 3.000% la tarifa No, un terraplanista me decía el otro día No, no aumentó la inflación Macri Lo que pasa es que las tarifas estaban retrasadas Mira cómo... Retrasadas Así fue Así fue Mauricio, lo despertamos Quiero decirles La alegría que tenía en Caputo y Milín ¿No? Como de un día para otro 3.000% más Yo les quiero decir algo Yo saqué todas las restricciones Todo lo que ganaban Se la fugaron entera Dieron algo hasta que cayó al piso Y la verdad que eso me enorgullece Y quiero decir algo más Mi gobierno fue un gobierno Que dio previsibilidad Sí Mucha previsibilidad Todo el mundo sabía que lo decíamos a la mierda Muy bien Hoy vamos a hacer una Rogel de Asombro Rogel de Asombro en dos secciones La primera la vamos a dedicar a un fenómeno maravilloso Que es el de la pregunta editorial Este... Es en las... Ustedes saben que las conferencias de prensa son una superstición de BNG Es decir, básicamente a nadie le importan las conferencias de prensa Este... Ni a nosotros ni del otro lado de la grieta Siempre es esta cosa de... Este... El lamento porque no haya conferencias de prensa Pero cuando digo conferencias de prensa a nadie le importa Solo le interesa a los mobileros porque tienen algo que hacer No necesitan inventar una noticia Y además les da lugar para lucirse un poco Claro, entonces es la pregunta Satopec Es la pregunta maratónica Donde cada periodista hace un enunciado Este... De varias horas Como pregunta de Fontevecchia ¿Viste? Las preguntas de Fontevecchia Que van pasando de Hegel Aquella famosa de a rondazo A rondazo Era media página de pregunta Y el tipo decía, sí Vamos a buscar la pregunta a rondazo Y la vamos a leer Porque vale, vale la pena Bueno, ayer en conferencia de prensa Nuestra amiga Gaby Cerruti Tuvo que contestar una pregunta De nuestro... De un periodista No me acuerdo el... Nicolás Gallardo Nicolás Gallardo, perdón Nicolás Gallardo Creo que es el mobiler de CNN De CNN Y este... Asistimos a ese momento epifánico En el que da igual la respuesta Lo que importa es la pregunta Es la famosa Pregunta Editorial Quería saber Especialmente ¿Cuál es la injerencia De la vicepresidente En las gestiones de la Argentina Con el Fondo Monetario Internacional? No la estoy consultando Específicamente Si habló por teléfono Con Guzmán O el presidente Porque es difícil Chequear eso Sino que acción concreta Está haciendo La vicepresidente Para evitar que Argentina Caiga en default Y en ese sentido Jamás se ha expresado Y menos ahora Más allá del origen De la deuda De la Argentina Con el Fondo En este sentido Y a propósito Hace un mes Aproximadamente Poco sabemos De la vicepresidente Le pregunto ¿Qué acciones Se está haciendo Institucionales En su paradero? Porque tampoco Se sabe bien Dónde está Gracias Las gestiones Frente al Fondo Monetario Internacional Las negociaciones Frente al Fondo Monetario Internacional Las lleva adelante El presidente De la nación Y el ministro Martín Guzmán Entiendo que Esté tan preocupado Ahora Porque se involucre La vicepresidenta Y yo le recuerdo Que hace muy poco tiempo Atrás Estaban preocupados Porque se involucraba Demasiado La vicepresidenta Con lo cual No podemos responder A todas las demandas Muchas gracias Nicolás Está muy bien La respuesta De Gaby Pero es Yo creo que Deberíamos Dejar de hablar De periodistas De medios De cosas Que es como Che no Es una especie De operación A cielo abierto Donde La pregunta Carece por Completo Interés Porque no están Hablando de la negociación No están hablando Nada Lo único que El periodista Quiere es Ir tirando Este Las palabras clave Para indignar Al indignado De eso De eso se trata Este De hecho Da igual Lo que conteste No importa Le preguntaban Que hacía Michetti Las conferencias De prensa De Macri Que está haciendo Michetti Que está haciendo Para llegar a un acuerdo Con el fondo ¿Qué piensa Michetti? Michetti No Michetti decía Elegimos La deuda Esta no Esta no Esta Y vas Y es oscuro 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 No podés pagar No podés pagar No podés pagar No podés pagar Y al fondo Se ve la luz Efectivamente Nadie preguntaba Por Michetti Pero es eso Es el El agravio Permanente El hecho de decir No pero porque ¿Dónde está? Genial porque además Es eso Está demasiado O no está ¿Por qué está tanto? Porque está claro Opaca al presidente Lima Después no está Es un problema Además me gusta Que le dice No me refiero A un llamado telefónico Viste No me digas Que Cristina llamó No voy por ese lado Así que le mandamos Un fuerte abrazo Y el paradero ¿Dónde? Una veas corpus Una veas corpus Pero es La pregunta Emil Satopek La pregunta maratónica Y se la lleva Nuestro colega Este Al quien le mandamos Un fuerte abrazo Quiero agradecer A mis compañeros Y la verdad Insisto en esto Para mí fue una Gran experiencia Todo esto Yo Si lo conversábamos Con mucha gente La gente en la calle Me decía Estás para más Pero yo no creo eso Yo no creo eso Pero vas a conducir Un programa Exactamente Ah mirá Te vas para conducir Un programa En esta misma radio Y muchos esperaron Para que me fuera No voy a dar nombres No voy a hablar Este De Fabi Solano Voy a hablar del Chief Editor Que le dijeron al Tano Estás hablando Igual Ah estoy hablando Cierto Este Bien Estamos al aire Estamos al aire Vamos a ir con nuestra Rogel de Asombro Y ahora A pedido A pedido De nuestros oyentes Queremos hacer Queremos hacer Como una especie De este Los mejores hits Los grandes momentos De esta sección Y vamos a empezar Por supuesto Con una querida Amiga Silvia Mercado Que aprovecho Para saludar Quien decía Esto De la famosa Mesa judicial La mesa judicial Me parece Que es como un chiste Porque Mauricio Macri Era un presidente Muy particular Para gestionar Y tenía mesas Para todo Tenía mesas Para la carne Mesa para el turismo Mesa para el pescado Del sur De la merluza Y tenía una mesa judicial ¿Tenía una mesa De la merluza? Sí Tenía la merluza negra Que es un recurso Muy importante Que es La mesa de la merluza negra Así Era curioso Es súper específico De la blanca También Él estaba en la mesa De la merluza Pero No es una No importa Quiero decir esto También tenía Una mesa judicial Que eran un montón De funcionarios Vinculados al tema judicial Que hablaban del tema Y gente que no era Funcionaria también No, no, no Vos decís por Nicolás Caputo Daniel Angelisi Fabián Rodríguez Simón No En esa mesa no estaba ¿Rodríguez Simón no estaba? Rodríguez Simón Era asesor Era Formaba parte del gobierno Incluso Tenía un cargo De legislador De Del Parla Sur Del Parla Sur Bueno, estaba muy cerca de ellos Digamos Era un funcionario Qué maravilla Angelisi estaba en la mesa De la blanca Me parece De la merluza blanca De la merluza blanca De la mesa de la cámara Estaba lleno de cámaras Le mandamos un fuerte abrazo A Silvia Mercado Yo creo que es en la mala Que se ve Que se puede medir el ahínco No es cuando te va bien Totalmente Cuando te va bien Estamos todos Estamos todos Tan solo vuelos Como decía Ringo Bonavena Te quedas solo Te sacan hasta el banquito Así que le mandamos un fuerte abrazo A Silvia Mercado Y recordamos a un gran Majul Un Luis Majul Este Que está acá Le agradezco Muchas gracias La verdad Para mí es un honor Estar en tu sección Realmente te lo digo Estoy muy Muy Pero muy contento Gracias porque Siempre me tenés en cuenta Muchas gracias Luis Y vamos con Luis Y el empate técnico De la selección En el 2019 Como dice el vapuleado A veces injustamente Jaime Durán Barba Son tan importantes Los votos Como las expectativas previas Es cierto Todos nosotros Teníamos una expectativa Previa de que Esto pasaba A los 50 puntos O no sé Había en el ambiente No sé en todos nosotros No había en el ambiente Con menos 50 puntos Al borde de 50 puntos Y con Macri Al borde del 40 Y un poco más del 40 Es Una elección Muy buena de Macri Y tampoco es una elección Mala De Alberto Fernández Porque a ver Digo Es un empate Para mí es un empate técnico No hay ganadores Perdió en primera vuelta En un empate técnico Es maravilloso Le mandamos un fuerte abrazo A Luis Majul Un imprescindible Luis Gracias Muchas gracias No para mí también Yo también me siento imprescindible Este Pero ojo Luis Porque está ahí Alfredo Leuco Pisándole los taloncitos ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Alfredo? Ahora vamos a un Al momento epifánico Alfredo Yo creo que no Logró superar La marca Alfredo Leuco Sobre La ex gobernadora Coraje Es la contracara Es la contra cara de tanto ladrón Y patotero Las redes sociales decían Que en Buenos Aires Se enfrentaban La bella Y la bestia Cuando puede Y puede poco Sueña con descansar Con su familia En Puerto Madryn Junto a las ballenas Y los pingüinos Y a los padrinos De sus hijos Que viven allá Su hermano Nicolás Fue siempre un gran apoyo Este domingo Francisco Macri Franco Macri El padre de Mauricio Le regaló un ramo De rosas Con una tarjeta Que decía Siempre creí En la genialidad De las mujeres Bueno Tal vez sea Una premonición María Eugenia Vidal Promete renovar todo Y hacer que amanezca Otra manera De hacer política No es poco El tiempo dirá Es una utopía Que ojalá Se cumpla Es por el bien De todos Y para mal De ninguno Cuídate Changuita Y es cierto Que hizo algo Que no había hecho nadie Es decir La verdad La Gestapo Antisindical Es algo Absolutamente novedoso Otro Feminista Menos pensado Franco Macri El tipo Le manda un ramo De rosas Le dice que siempre Confía en las mujeres Digamos Comentarios más chirulos Como eso Es difícil de encontrar Y el otro Le parece que es un elogio Bien Recuerde La gente quiere saber ¿Cómo se va a llamar Su programa? Es un tema Dinámico ¿Así se va a llamar? Es un tema dinámico Es un tema dinámico Es un tema dinámico Es un tema complejo Todas las semanas Va a tener un nombre distinto Por eso es dinámico Podríamos hacer eso Eso sería algo Algo muy Patrula perdidesco Claro Este Muy de nuestro amigo Este Cadete O Rechi Pero no En principio Y cambia todas las semanas En principio ahora estamos En un mix de todo Un mix de todo A mí me gusta A mí me gusta Usted tiene muchos posibles A nosotros no se nos ocurrió No a ninguno Que de un especial de los sábados Pero a mí me gusta Me gusta eso del especial de los sábados Como decir Che no vamos a perder Tiempo en el nombre Tiempo en el nombre Claro Pero usted tiene un mix de todo Rogel de asombro Digamos todo Consenso y coso Consenso y coso República y coso también me gusta República y coso Eso está bueno Me acuerdo que Axel En un momento En el curso de ley República y coso Eso lo vende como oyente Del destape Exactamente Así que Hoy Al día de hoy Se llama Un mix de todo A mí me gusta La gente puede votar Incluso Podría Podríamos hacer un voto Este Y finalmente La gente vota Generalmente las encuestas Que haces Ganan un mix de todo Ganan un mix de todo Exactamente Siempre Salvo con Mirta Mirta le pasó el trapo A un mil Vos sabés que Los kirchneristas Se robaron hasta los nombres Garkas Nos pueden elegir un nombre Bien Garkas ¿Qué vas a cobrar en dólares? En dólar Me dijeron que es un dólar Muy bien Pero bueno Un dólar hoy Otro el mes que viene Mira capaz le ganas en la inflación Absolutamente ¿Qué opina la gente? Pero bueno Un mix de todo En principio En principio El nombre del programa Que rincones Va a empezar El 31 de enero ¿Cómo les va? Acá Roberto Bueno Quería decirle un feliz cumpleaños A Rinco Sabés que te quiero mucho Rinco Ya que está Aprovechar para hacer un comentario Porque yo le pedí al Tano Que me saque Rinco Del programa Y a él se le ocurrió Que para sacarlo Tenía que darle Un programa propio No sé si fue La mejor idea Y para votar Por el nombre A mí me gusta Nado Sincronizado Independiente Porque si va a pasar archivos Este Estaría bueno Que la gente Lo relacione Eso Abrazo a todos Mira vos Te cambié el nombre Pero No quiero decir A mí A mí me contaron otra cosa El Tano Me dijo ¿Te buscó un programa? ¿Por qué? Yo eso Esa parte Eso no la tenía Yo tampoco ¿Vos pensabas que te estaba Ascendiendo? Yo también ¿Vos pensabas que te lo merecías? Sí En un punto Sí ¿Qué es eso? Me dio tu merecido Me dio mi merecido Señor Roberto Yo quería decir que hoy Cumplo años efectivamente 14 de enero En dos días Será el 16 de enero Se van a cumplir 6 años De preventiva De Milagro Salas Cuando Es decir Hace 6 años Fue Arrestada Por incitación A la CAMPE Como dijo Ernesto Sanz Estuvo mal Esa detención Estuvo mal Pero después Se corrigió Después se corrigió Maravillosa El concepto de corregir Algo que está mal Y después La primera condena Fue por El escrache telepático Con ese criterio Podríamos detener A los 44 millones De argentinos Y después ver A ver que En algún momento Algo se va a encontrar Absolutamente Y este Recordemos que La primera condena Fue por Un escrache telepático Es decir Un escrache A Gerardo Morales En el que ella No participó Pero un KIA Dijo Que Milagro Le pagó Para ir a escracharlo Pero el KIA Tampoco fue Es decir Es un escrache Telepático Por interpósito A persona ausente Y después se descubrió Que él había empleado Gerardo Morales Y además Hay otro dato Me parece interesante Que es Y siniestro Que Si le aplicaran la pena A Milagro Por lo que le acusan Es menor a 6 años Es menor a 6 años Ya lleva más Más tiempo detenida De lo que Exactamente Y esa causa La 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 Volvieron a resucitar El año pasado Creo El Este El año pasado En campaña De Gerardo Primero El Vizir De la Puna Y finalmente Fue anulada Por casación Pero Quiero decir Todo eso Era justicia Federal Con lo cual El Este El gobierno El presidente Podría Indultar a Milagro En esa instancia En instancias federales Cosa que me parece Que sería Una gran jugada Frente a algo Donde el propio Este Gobierno De la nación Considera que Milagro Es una Presa política Frente a eso Este Indultarla En las causas federales Sería un gran paso adelante Despedimos Rinconel querido Te despedimos Literal Te despedimos Literal El regalo Fue el telegrama Se toma dos Semanitas de vacaciones Y el 31 de enero Lunes A las 12 ¿No? Es así De 12 a 14 Absolutamente De 12 a 14 Y ya estamos revelando Que Navarro 20 23 Va a tener algún cambio Algún cambio A partir del 31 de enero Estamos pensando Que se mueve a Navarro A mi me parece Que el señor Roberto Tiene que estar Presente Aunque sea Una vez cada 15 días Pero Sea algo Su presencia Es importante ¿Sabes que te vamos a extrañar De verdad no? Te vamos a extrañar Rincon Bueno Vamos a compartir el pase Vamos a compartir el pase Vamos a compartir el pase Claramente Entonces No sonó muy bien Pero no importa Un miss de todo Perdón Perdón Si el jefe Si el jefe supremo Dice que le gusta Nado sincronizado independiente No sé si hay Otra alternativa Vamos a debatirlo Y vamos a llegar a la conclusión Que Nado sincronizado independiente Es un gran nombre Para mi si Olfa Votemos 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 Señor Roberto Hace falta El señor Roberto me dijo Ahora que vos te fuiste ¿Quién es el Olfa? Y yo le dije Mirá A mi me parece que Pesky Tiene pasta ¿Y ya están quienes te van a acompañar? Estamos en eso Estamos en eso Están trabajando fuertemente En ese armado Tenemos a Giselle Tepper Bajo amenazas Giselle Tepper va a estar acompañándolo Si Este Jimena Fuertes Que también recibió unas cartas amenazantes Fuimos con Luca Brasi Y ella no quería Y finalmente aceptó Este Y Este Yo no Profe Romero Yo nombré a Coppola Como mi representante Para negociar el contrato No Menos que eso Tuvimos un primer contacto informal Me dijo Ni en pedo Este Y después bueno Ahí Fue el Tano Y le dijo Mirá ¿Viste cómo es esto? Tenemos fotos comprometedoras Sabemos muchas cosas Lo último que queremos hacer Es publicar esas fotos Sería una pena Sería un verdadero destape Si sería el destape El profe Romero va a estar con Rinconet Exactamente Oh Que dream team Por favor Alguien tiene que laburar Es lo que me dice Rinconet El profe Romero Jimena Fuertes Y Cel Tepper Que bárbaro Ese equipo Otra que haga Otra que haga Cuatro fantásticos Un mis de todo Nado sincronizado independiente Entonces se resolverán estos 15 días Como se llama Perdón La productora es Nela Crola Así que le vamos a Productora Nela Crola Bueno Le vamos a pasar En era que tiene que resolver Y este Y vamos a tener la presencia De Juancito Tomala Detrás Del Del vidrio Del vidrio Así que somos Estamos muy felices Este Fabricio Coprés En fin Super equipo Para la gente que estaba preocupada En las redes sociales No, donde va No se va Con quien va a estar Bueno, ya saben todo Ojo Lo que A mi Lo único que sé Es que dejo Navarro Eso es una realidad Después Que el otro programa va a empezar Eso Eso está Eso Están veremos Es como el famoso Lo tuyo está Lo tuyo está Lo tuyo está